hola chavales soy adrián vuestro unicornico favorito nada este otro vídeo que me ha dado para hacer una cosa sabéis a los que ya me he seguido desde hace un tiempo y todo el rollo que se ha dictado las tecnologías soy un freak y tecnológico no suelo decir en esta ocasión no sé si se me oirá bien ya veremos esta es la segunda vez que utilizo el programa este el do recordar está la verdad que está bastante bien y en este caso lo que os quiero presentar es el el eje para android que está bastante interesante pero un momento y quiero que lo veáis en su plenitud porque él lo que es él lo que es el navegador como veis tiene su entorno de escritorio entonces la verdad que no está mal tiene lo que podría tener cualquier navegador tiene la opción incluso del tema de código qr sin estar ahí algo concreto que no estaban por esa parte luego tiene los típicos de acceso directo todo el rollo que tiene tiene introducir búsqueda por voz y aparte de eso pues tiene el tema de que puede abrir diferentes ventanas en este caso si quisiera otra manera le daríamos esta opción y ya tenemos otra ventana como vemos tendríamos otra ventana perdón es que estoy flojo de batería y nada entonces lo veo que está bastante interesante bastante bien diseñado de hecho responde bastante bien si lo bueno es que te permite sincronizar cosas que tengas tanto en tu ordenador por ejemplo yo tengo todas estas aplicaciones todos estos accesos directos en el internet en el edge en el internet plan es edge en mi ordenador y como veis pues tengo diferentes cosas aquí puestas es lo típico no voy a enseñar nada más porque no es plan y luego también él el tema de las que pueda tener con la actualización con el tema del móvil dentro de esos parámetros puedes tener ciertas las listas el tema de libros el tema del historial de que ha visitado pasar rápido para que vea un pequeño ejemplo y luego el tema de descarga si habéis hecho alguna descarga con este navegador luego una vez eso tenemos las opciones como vemos podemos sincronizarlo de hecho os comento el tema de la sincronización se puede hacer con una cuenta que tenga de gmail por ejemplo y en mi caso mi cuenta la tengo habilitada con con lo que son los servicios de microsoft o sea que en caso de que formate el ordenador yo registro mi cuenta otra vez de gmail y se me pone todo lo que yo tenía por defecto está bastante bien por ejemplo la sincronización está activada o sea que todo lo que son el acceso directo y tal está hay puestos luego el tema de la selección de nueva ventana el tema de una ventana privada que hoy día lo tiene cualquier navegador aparte de eso podemos seleccionar podemos intentar ir a la ventana existente y también comentar el tema de opciones actualmente actualmente está solamente en inglés si va todo bien y tal yo entiendo que microsoft lancé un parche para actualizarlo como vemos las diferentes opciones en apariencia podemos personalizarlo un poco para el tema del color y tal aparte de esto tenemos las opciones de configuración de buscador que lo bueno que tenga lo que es el tema de google que está bien que lo implementen y no vamos a ser tan necio como hemos estado siendo y vamos directamente a poner los buscadores más usados son más típicos no solamente el nuestro porque es nuestro sino también la competencia después de todo estamos desarrollando una aplicación para entornos diferentes al nuestro entonces hay que tener un poco de mente abierta en este caso he dejado el buscador bing porque me cansa un poco de utilizar google no digo que esté mal o no funcione bien simplemente quiero probar el bing porque no lo he usado nunca aparte de eso entonces luego tiene el tema de parámetros el tema de los formatos autofill el tema de datos de aquí el tema de tarjetas de crédito si quieres registrar algo para hacer compra online luego tenemos el tema de contraseñas guardadas que evidentemente pues podemos ir autoguardándola o configurándola para que te la autoguarde luego tenemos lo que es la página de inicio en este caso sería dependiendo de que has configurado previamente lo en privacidad pues lo típico de privacidad podemos estar seleccionando el tema de que no haga una búsqueda de url el tema de historial del buscador con microsoft el tema de craseo o mandar un acuse de craseo en el report por si fallara el navegador cosa que es bastante inteligente dos notalks que no responde a la pulsación en caso de y esto sería por lo típico hacer una limpieza de las cookies y todo el rollo que es lo típico y lo habitual en cualquier navegador accesibilidad como vemos podemos agrandar la letra o encogerla que esto como es costumbre pues yo solo dejarlo por defecto luego el tema de configuraciones del site configuraciones del entorno a los que hemos visitado el tema de cookies el tema de localización si queremos geolocalizarnos para el tema de búsqueda o tal por ejemplo si quisiéramos buscar un restaurante o lo que sea al geolocalizarnos nos va a buscar el restaurante más cerca el tema de la cámara para hacer alguna foto micrófono en caso de que queramos utilizar alguna opción de conversación el tema de notificaciones y tal por si queremos tenemos vinculada alguna alguna cosa con respecto al navegador en sí lo típico de java, lo típico de las ventanas emergentes que en este caso prefiero tenerlos activados y luego sería lo típico el tema de configuración de multimedia el tema de lo que serían las copias de estado el tema de usar algún archivo por USB que esto no termino de entenderlo yo por cierto vale esto ha sido los permisos configuración por defecto o sea si queremos que coja alguna configuración por defecto del navegador en este caso por defecto sigo teniendo Chrome y luego lo que serían los datos pues normales de la aplicación como tal los términos de uso el argumento de servicio luego son la información del servicio la privacidad el tipo de versión en la que está y el sistema operativo en el que se ejecuta así que nada espero que este vídeo os haya interesado y os haya parecido interesante Semper Fidelis